El amor que siento ni se inventa ni se da Ni siquiera es como un traje fácil de llevar No hay que trabajarlo, hay que luchar Solo si es buena la siguiente nace Los amantes Son dos ríos en un caos Solos nacen Juntos mueren Los amantes Son dos ríos en un caos